Estos son los titulares Por tercer año la escuela litoral austral realiza actividad de competencia de deletreo en inglés Continúa desaparecido hombre de 55 años que realiza labores de puestero en el sector Arroyo El Gato Fue elegida nueva directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén siendo reelecta María Inés Hoyarzul Con el auspicio de Automotriz Varona el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presenta en Canal 11 TV Aysén Hora 22 La noticia en imagen ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo, un gusto de saludarles Comenzamos a revisar informaciones en el día de hoy miércoles 17 de octubre Ya habíamos mencionado también en uno de nuestros titulares Acerca de la elección de la nueva directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén Donde fue reelecta en el cargo como presidenta María Inés Hoyarzul Sí, bueno, hicimos nuestro directorio nuevo Tuvimos una muy buena votación Votaron 93 comerciantes Socios inscritos en la Cámara de Comercio Teniendo quien habla la primera mayoría Lo sigue el primer vicepresidente don Julio Rosel Segundo vicepresidente la señora Jimena González Bueno, y ahí tenemos 13 miembros Quiero agradecer primero el apoyo del comercio Porque fue una buena votación A pesar de estar un poco molestos los comerciantes Por lo que está pasando en la Aysén hoy día Pero están comprometidos con su gremio y se vieron las votaciones Un desafío bastante importante Por lo que queda el año 2018 Que nos viene el 2019 Las bajas en el comercio siguen Y eso nos preocupa tremendamente Así que vamos a tratar de hacer un plan de trabajo fuerte Primero empezar a visitar a nuestras autoridades También posteriormente queremos hacer una reunión con nuestros parlamentarios A ver si logramos reunirnos con ellos Ojalá con los cinco, no de a uno Y empezar a ver por qué hoy día nuestra economía está tan mala En la Aysén y nuestros grandes hoy día Salmoneros que están todos acá en nuestro fiordo No quieren invertir nada en Puerto Aysén Y todos se lo están llevando a Chiloé Creo que esa es una tarea importante Que ojalá lo pudiéramos hacer en conjunto con los parlamentarios Y también con nuestras autoridades comunales, provinciales y regionales Creo que es el primer desafío que tenemos Y posteriormente, bueno, a ver también cómo encantamos A la comunidad que compra en Puerto Aysén A pesar de que la gente se ha portado muy bien Pero también todavía hay un grupo de gente que se va a Coyhaique a comprar Y eso nos gustaría que esa gente se quede acá Como también le damos la bienvenida a la gente de Aysén O sea, de Coyhaique que nos compra mucho los fines de semana Y así nos gustaría que la gente de Aysén sea fiel a su comercio Nosotros acá tributamos todo en Aysén Pagamos patentes, damos empleo Bueno, todo lo hacemos en nuestra comuna de Aysén Así que un agradecimiento a cada comerciante que votó Y también agradecer a la directiva anterior Que igual trabajamos fuertemente a pesar de finalizar pocos Hoy día hay un entusiasmo tremendo Hay gente nueva, muy importante Hay gente más joven, con buenas ideas Y eso me gustó y creo que eso es positivo Y ojalá sigamos con esas energías buenas que tenemos Y lograr algo concreto Y tal vez nosotros como gremio productivo Podemos levantar esta comuna en conjunto con otros gremios Que también estamos en conversaciones Continúa desaparecido hombre de 55 años Que realiza labores de puestero En las cercanías de Arroyo El Gato Diez días lleva desaparecido Iván Hernán Gallardo Vidal De 55 años Quien se desempeña como puestero Y realizando labores de campo En el sector Arroyo El Gato Lugar donde fue visto por última vez El pasado sábado 6 de octubre Y quien está siendo buscado por bomberos Y gopes de carabineros Efectivamente hay una búsqueda de una persona Que hace aproximadamente ya 10 días Que no hay contacto con él Hace el día jueves, viernes Se encontró que un puestero En el sector de Arroyo El Gato Se encontró el caballo de él Con su montura dado vuelta Y se comenzó la búsqueda De este ciudadano Se sospecha que puede haber caído Al estero del río Niruguado Se ha utilizado personal del GOPE El helicóptero de la sesión aérea Para poder dar con su búsqueda De igual manera El teniente coronel Cristian Martínez Videla Informó que durante la jornada Del martes 16 Se suspendieron las búsquedas Por las condiciones climáticas adversas Las cuales se retomarán prontamente Funcionarios de la Corporación De Asistencia Judicial De la región de Aysén Se sumaron a paro nacional Por 48 horas Nosotros nos encontramos en paro Hoy día miércoles 17 Y mañana jueves 18 de octubre Solicitando a nuestra autoridad En primer lugar Que respete las condiciones acordadas Para los concursos internos Que nos provean de la infraestructura Y materiales necesarios Para poder ejercer la litigación electrónica Y además que se cumpla Con los plazos establecidos Para proveer a los reemplazos Y para resolver los concursos internos Y concursos públicos Porque todo esto ha significado Un exceso o recarga de trabajo Para los funcionarios Que claramente nos ha perjudicado En este minuto Tenemos al 100% De los funcionarios De la Corporación De Asistencia Judicial Paralizados Esto comprende Las comunas de Cocran, Chile Chico Puerto Cisnes Aysén Y Coyhaique Y también los centros especializados Como son las Defensorías Laborales Y el Centro de Atención de Víctimas Estamos todos en este minuto Paralizados Por esta causa Solamente la Corporación De Asistencia Judicial Los funcionarios Entiéndase por ello Abogados, asistentes sociales Psicólogos, secretarios Y personal administrativo Nosotros esperamos una respuesta Concreta De nuestro empleador Del Consejo Directivo De la Corporación De Asistencia Judicial En cuanto a respetar Los acuerdos Y los requisitos Que se habían establecido Para proveer Los concursos internos Así como también Una respuesta A la falta de gestión Que nos hemos percatado Que existe Durante los últimos meses Sí, bueno Nosotros acá nos encontramos Como ANEF Apoyando a los trabajadores Y trabajadoras De la Corporación De Asistencia Judicial Ellos son un gremio Que pertenecen a la ANEF También nos acompaña En este minuto El presidente provincial De Aysén Que está acá Acompañando A las compañeras Y compañeros Que están movilizados Encontramos que La causa Por la que ellos Están movilizados Están sumamente justas Están pidiendo Que se respeten Los criterios ¿No es cierto? Para llamar A los concursos internos Hace ya mucho tiempo Se viene conversando De que los gremios Tienen que conversar Con las autoridades En lo que tiene que ver Con las condiciones laborales Con las mejoras Con las políticas De gestión Y mejoramiento Del personal Sin embargo acá Hoy lo que se está haciendo Se están cambiando Las reglas del juego Lo que hace imposible Que los compañeros Puedan acceder A tener Estas mejoras En sus condiciones laborales Y también Bueno Apoyamos Lo que ellos Están manifestando Acerca de la nueva región La región del Ñuble Que no tiene Los recursos necesarios Para poderse instalar Que no tiene La infraestructura Y en el fondo Los que hoy día Están siendo perjudicados Son los trabajadores Que están desarrollando Esa labor En la nueva región Por tercer año La escuela Litoral Austral Realiza actividad De competencia De deletreo En inglés Con participación Esta vez De siete establecimientos Educacionales Bueno En esta jornada Nosotros estamos reunidos Para celebrar Por tercera vez El Spelling Bee Interescolar Este año Hemos logrado La convocatoria De siete establecimientos Educacionales Sí Mucho más preparado Bueno Cada colegio El profesor Tiene sus bases Da el listado De palabras Todo Se prepara Y ahora Por ejemplo Si se nota Un muy buen nivel Año a año Eso ha ido mejorando Lo importante De esta actividad Es la sana competencia Es que los niños A través de esta Digámoslo así Competencia Ellos aprendan ¿Me entienden? Se acerquen un poco más A este idioma Que para nosotros No es tan relevante Hoy en día Fundamental Digamos Para las competencias Que requieren Nuestros alumnos En la sociedad De hoy El método Es el deletreo En inglés En este caso El profesor Va indicando Hay un jurado Compuesto por cuatro personas El profesor Va indicando la palabra Y los alumnos Tienen que ir deletreando Tienen un minuto Para deletrear Y cada colegio Tiene su técnica Para prepararse Algunos repiten La palabra Van deletreando Normalmente Y al final La vuelven A señalar Consejeros regionales Sostuvieron reunión En Santiago Con el subsecretario De Energía Electrificación rural Soluciones de corto Y largo plazo Para combatir La contaminación La categorización De la leña Como combustible Y la modificación De los sistemas Medianos y aislados Fueron los alcances De la reunión Entre el subsecretario De Energía Ricardo Ibarrazabal Y los cores Marcia Rafael Sergio González Rocco Martinello Carlos Campos Washington Medina Y Raúl Rudolfi En la instancia Ibarrazabal Manifestó que La principal tarea Es generar Una complementariedad Entre el trabajo Del ministerio Y todo aquello Que puede desarrollar El consejo regional De Aysén Además de reconocer Que los planteamientos De los representantes Coinciden con los objetivos Y prioridades Y prioridades De su cartera Vamos a ingresar Al congreso Tiene que ver Con la modificación De los sistemas Medianos y aislados Eso nos va a permitir Abrir a nuevos actores En la región El potista eléctrico Con lo cual También va a significar Esperamos Una reducción En los precios De la energía La autoridad También afirmó Que hay que discutir Y analizar políticas De estado transversales Que involucran A todos los actores Y ahí El consejo regional Es muy relevante Tenemos que hacernos cargo También actualmente De lo que está ocurriendo Con la leña Y lo que ocurre Con la leña Es que básicamente No cumple Con los estándares Necesarios Para una buena combustión Especialmente Desde el punto de vista De la humedad Y del dimensionamiento Entonces por eso Que queremos Declarar Legalmente La leña Como combustible Para justamente Posibilitar Una correcta Fiscalización Lo más importante Y por lo cual Nos sentimos Todos los consejeros El pleno Del consejo regional Motivados De sostener Estas reuniones En la ciudad De Santiago Específicamente Con el ministerio De energía Tiene que ver Con un plan De acción De largo aliento Que permita Diversificar La materia energética Tener autonomía En la generación De energía Bajar Los costos De la energía Tener una menor Cuenta de luz En simple Y además De eso Mejorar Y disminuir Los índices De contaminación De la ciudad De Coyhaique Pero también Estimular El progreso Y desarrollo Llevando mejor Calidad de vida A través de una energía Mucho más barata En la región De Aysén Y hay un programa Que tiene Corfo IFI El programa IFI Que son iniciativas De fomento Integrada Que tiene que ver Justamente Con este fondo Cómo generamos Condiciones Para poder Atraer Inversiones Que tengan que ver Con el desarrollo Productivo De la región Por lo tanto Calza perfectamente Con lo que nosotros Queremos Para poder tener Una ciudad Con un consumo Una matriz energética Diversificada Para ello Hoy día Nos hemos encontrado Con el subsecretario Para pedirle El apoyo técnico El apoyo profesional Respecto a cómo Somos capaces De elaborar Un plan de acción Para poder llegar A este plan A este resultado Una de las problemáticas Que tenemos La región Hoy día Con la distribución Es la constancia En la entrega Del servicio O sea Las 24 horas Y eso no se está dando Hemos tenido problemas En algunos casos Tenemos En algunas localidades Tenemos hasta 10 horas De pérdida Dentro del año Por lo tanto La idea es resguardar eso Para que el usuario Tenga las menores Problemáticas posibles La línea De la electrificación Rural De alguna manera Yo tengo una postura Bastante particular Hemos trabajado Durante años Lo que son los fotovoltaicos En la región de Aysén Y yo estoy de acuerdo En poner fotovoltaicos En los lugares Donde no hay acceso A la hidroelectricidad Soy partidario De las microcentrales Hoy día El gobierno regional Gasta alrededor De 13 millones de pesos En electrificación De fotovoltaicos Cuando microcentrales De pasada Que tienen un sello productivo Puedes enchufar Lo que quieras Puedes poner Un pequeño aserradero Puedes hacer Una mirada productiva Y mejorar la calidad De vida de nuestra gente Tranquilamente No es cierto Con pequeñas Microcentrales De pasada Y tienen un costo promedio De 2 millones de pesos De esta forma Se inició un trabajo conjunto Entre el Ministerio de Energía Y el Consejo Regional De Aysén En donde Con los fundamentos técnicos De la cartera Se evalúan Las distintas alternativas Para la región Y así El Consejo Tome mejores decisiones Además de seguir Afianzando La propuesta De convenio De programación Entre ambos servicios Ministro Ministro de Bienes Nacionales Alcanza acuerdos Sobre límites Del parque Patagonia No afectando Fuentes laborales De Chile Chico Yo creo que hoy día Estamos enfrentando Un momento bastante histórico Para Chile Chico Después de un periodo En el cual En marzo del año 2017 Se generó Esta red de parques De la Patagonia Con ocho parques A nivel nacional Y curiosamente Sin ninguna consulta Sin ninguna opinión De sus comunidades Cuáles son los efectos Que tenía esta situación Hoy día Hemos encontrado Un gobierno Totalmente opuesto Totalmente distinto Donde abrió La puerta Aquí los dirigentes Se reunieron Con todos los ministros Sectoriales Con agricultura Con bienes nacionales Con medio ambiente Con minería Estuvieron aquí Las autoridades Y hoy día Se rubrica Un excelente resultado Para la gente En primer lugar Dejar afuera Desafectar Aquellas zonas Que son de uso De pastoreo Tradicional De los pobladores No haberlo hecho Habría significado Dejar a muchas familias Sin ninguna posibilidad De desarrollar Su actividad canadera Dejar afuera La zona de exploración Minera ¿Por qué no? El desafío ahora Es que las cosas Tienen que hacerse distinto Tienen que hacerse De otra manera Y ahí compartimos Este tema Tenemos un gran valor Por nuestras condiciones ambientales Nada es posible aquí Excluir a alguien ¿No es cierto? Por el desmedro De otra actividad Es una tremenda región Aquí tenemos que desarrollar Todas nuestras capacidades De la manera más inteligente De la manera más adecuada Y bajo ningún punto de vista Que esto signifique Una pérdida para nadie Y además Lo más importante Es construir futuro Construir desarrollo Que es lo que más necesita Nuestra región En este momento Hoy día comienza una nueva etapa Pero también destacar Que aquí no hay vencedores Ni vencidos Sino que yo creo Que debemos tener la visión De que ganamos todos Ganamos los que queremos Un desarrollo integral Para la comuna En todas sus áreas Y eso incluye a todos los habitantes Y eso incluye a todos los habitantes Y en ese contexto Quiero dar las gracias Públicas Al ministro De Bienes Nacional Que siempre tuvo Una actitud De recibirnos Al senador Sandoval Porque tuvo la actitud De acompañarnos En un momento difícil En un momento En que era muy complejo Luchar contra los grandes poderes De los sectores Que sí querían un parque Sin considerar La opinión de la gente Yo supo escuchar El clamor De los pobladores De los campesinos De los mineros De la gente del comercio Y entender Que este era un concepto Que teníamos que Trabajarlo entre todos Y hoy día El paso que hemos dado La noticia del ministro Nos deja conformes En el sentido De que se escuchó La voz de los pobladores Así como hace 100 años También los pobladores Se levantaron Para decir Cómo querían vivir Estudiantes De la región de Coquimbo Obtienen el primer lugar En torneo De Libera Pasamos a revisar La información En nuestra sección Noticias De la cámara En el salón de honor Del Congreso Nacional En Valparaíso Se realizó La gran final nacional Del torneo De Libera 2018 Encuentro Donde participaron 15 equipos Pertenecientes A distintas regiones Del país Y que es organizado Por la biblioteca Del Congreso Cada uno De los equipos Estuvo integrado Por cuatro estudiantes Y un profesor Debieron exponer Ante un jurado Sus proyectos Sobre diversas temáticas De interés nacional Materias Que este año Debían relacionarse Con los objetivos De desarrollo sostenible De la Agenda 2030 De Naciones Unidas Fue así Como los estudiantes Del Colegio Alemán De La Serena Fueron los merecedores Del primer lugar Defendiendo una iniciativa De reforma constitucional Que busca establecer El agua Como un derecho humano Fundamental El equipo ganador Está integrado Por Ángel Barra Ignacia Cáceres Paula Troncoso Y Hernán Adaro Junto a su profesora Natalia Salas La docente Explicó Que les costó Decidir sobre el tema De batir Sin embargo Acordaron Que la nacionalización Del agua Iba a generar impacto Investigando Nos dimos cuenta Que la mayoría De las regiones Tiene un decreto Con zona de escasez Y también investigando A propósito Del cambio climático Nos dimos cuenta También que Tenemos un plazo Súper corto Para tomar iniciativas Y esas iniciativas Van justamente En eso que el Estado Se haga cargo De alguna manera De garantizar En este caso El abastecimiento La administración Del agua Y bueno Esa es la iniciativa Y los niños La defendieron Con garra Con cariño Con pasión Paula Troncoso Una de las integrantes Del equipo ganador Dijo que les interesa Mostrar la verdad Es porque en realidad Nos atrae Mostrar problemáticas nacionales Que son necesarias Solucionar No podemos Desconocer El sufrimiento De miles de personas Como el que está sucediendo Con nuestro proyecto Entonces Realmente eso Tenemos que mostrar La verdad Y tratar de solucionarla Una iniciativa Presentada por los jóvenes Que rescata Un tema muy importante Para la región De Coquimbo Como lo es El agua Según expresaron Los diputados Por la zona Francisco Eguiguren Y Raúl Saldívar Ellos tuvieron Muy buen Criterio En elegir un tema Que para hoy día Es muy crítico Para el país Segundo Por los fundamentos Y la manera Como lo defendieron Y tercero Porque de verdad Que hace bien Que estos concursos Lleguen a los jóvenes Para que tengamos Una democracia Mucho más representativa Que nos involucremos Todo con el sistema Con la nueva legislación Con preocuparnos De lo que pasa En el país Con legislar leyes Que estén realmente En el corazón De la gente Han sabido Recoger Uno de los temas Más importantes De la región Del norte de Chile Que es el recurso hídrico Y sobre todo Valorarlo Como un recurso humano Fundamental Y pensar Con mucha audacia En su nacionalización Como un derecho Que le corresponde A todos los chilenos Creo que es un merecido Premio obtenido Me parece que es Un gran estímulo Para que muchos jóvenes También ingresen Al debate Y a los temas Que son ciudadanos Y que son sustantivos Para el país La presidenta De la Cámara De Diputados Maya Fernández Participó del evento Y saludó A todos los alumnos Que defendieron Sus planteamientos Subrayando Que el Congreso Nacional Debe abrir sus puertas Y seguir fomentando Este tipo De iniciativas Que mejor Que sean jóvenes Los que vengan al Congreso A debatir A dialogar De distintas temáticas Temas que le interesan A ellos Temas país Miren Quien ganó El primer premio Me decían De Coquimbo Es por un proyecto De renacionalización Del agua ¿Qué tema? Un temazo Que está en el debate público Y son los jóvenes Quien lo ha traído Aquí al Congreso Esta es la casa De la democracia Deberíamos Ojalá repetir Esta y otras instancias Con los jóvenes De nuestro país A lo largo de Chile Que eso es más Lo muy bonito Aquí hay De todos los colegios De las distintas zonas De Chile Y yo de verdad Creo que es espectacular El segundo lugar Del torneo Del Ibera 2018 Lo obtuvo el equipo Los Cubitos H2O Del Instituto Obispo Silva Lesaeta De la región De Antofagasta Con su proyecto Ley de Protección Inglaciar Finalmente Con la iniciativa Ley de Ampliación Y o Creación De Ciclovías El equipo Biciralinos Del Colegio Concepción De Parral De la región Del Maule Se quedó Con el tercer lugar Revisamos a continuación El recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Para el día De mañana jueves A continuación El recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte Bien, nos despedimos Muchas gracias por la sintonía Que estén muy bien Nos encontramos mañana Con más informaciones A través del canal De la gente De Aysén Le invitamos Siga junto a nosotros Luego viene el programa Contigo Aysén Del gobierno Regional De Aysén Y a usted Le invitamos también A seguirnos A través De nuestras Redes sociales Con el auspicio De Automotriz Barona El respaldo Hace la diferencia Y aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Hemos presentado En canal 11 TV Aysén Hora 22 La noticia en imagen Día de Aysén 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 Día de Aysén